Digamos, probablemente las leí una noche y primero me las contaba, como ocurre creo con la mayor parte de los niños, pero sí recuerdo que las leí en las versiones esas infantiles que leen los niños, y desde entonces pues en mi memoria siempre los personajes de las mil de una noche, y sobre todo en Sáenz, en Cárdenas, estuvieron siempre presentes. No sé cuándo se me ocurrió la idea de hacer esta adaptación, antes había hecho una adaptación de otro gran clásico de la literatura de Odisea, de Homero, un libro que tenía también siempre muy presente en la memoria, un maravilloso libro de aventuras. Como a mí, justamente porque esa es mi vocación, contar historias, todo aquello que está alrededor de contar historias, los contadores de historias, los públicos que escuchan las historias que cuentan los contadores, siempre me ha interesado, pues vino de allí seguramente la idea de hacer una adaptación de atrás minimalista de las mil noches de una noche. Es decir, una obra que sería una obra dedicada al arte de contar, no solamente a la técnica, a la expresa, que ese arte sigue para ser exitoso, sino también, algo mucho más importante, el efecto que los cuentos y el arte de contar tienen en la vida de las gentes. Cómo no sólo les proporcionan placer, entretenimiento, distracción, dilación, sino cómo por debajo de ello hay un efecto más profundo y más dudadero a través de la ficción. Y es aquello que lo pondría a rezar en el arte, precisamente, es el ser brutal, sin tico, feroz, como a través de los cuentos, las fantasías, que esta muchacha, pues, hace vivir delante de sus ojos, va enriqueciéndose a sí mismo, va corrigiéndose, rectificando todo lo que hay en él, de animal, de brutal, de incentivo, y va a ser reemplazado por una sensibilidad y una racionalidad que al final de la obra han hecho de él un ser humano sensible, es decir, un ser humano que ha pasado de la barraña a la civilización. Yo creo que es lo que hace la literatura, lo que es lo que hace la ficción de una manera general en la vida. Y creo que pocas obras literarias lo han mostrado a través de una parábola tan simple, tan clara, tan entretenida, como esta discapacidad y el rey sanitario.